Aquí podemos ver el caso de un paciente que me llega presentando unicomicosis, no nada más en esta uña, sino también en esta y en casi todas las uñas de su otro piel. Esta es la foto de cómo llegó y a continuación les voy a mostrar la foto de cómo salió de mi consultorio. Y aquí les muestro cómo sale de mi consultorio, con su uña totalmente limpia, quitando la mayor parte de hongo que tenía, para que así el tratamiento sea 100% efectivo. No lo pienses más, agenda tu cita y trata tus padecimientos hoy mismo. Aquí les muestro la imagen del otro pie. Aquí podemos ver cómo toda la uña está infectada y estas dos uñas también. Así es cómo llega y la siguiente imagen es cómo sale. Aquí podemos ver cómo salió de mi consultorio con su uña totalmente limpia y estas dos uñas también. Después de esto, indico el tratamiento y vuelven a cita conmigo en un mes. Atiéndete hoy mismo, agenda tu cita al siguiente número.